Tu amor fue el agua que no debí, haber bebido, pero fue así Y si te encuentro, te vuelvo a amar Tu amor fue el agua que no debí, haber bebido, pero fue así Mientras te amaba con toda el alma, tu te burlabas de mi sentir Lloré mil noches por no olvidar, perdí mis sueños, mi dignidad Perdí la vida por arriesgar, y si te encuentro, te vuelvo a amar Puedes irte a donde quieras que yo te espero, que yo me muero Que te maldigo, pero te quiero, no pasa el tiempo si tú no estás Puedes irte a donde quieras que aunque la vida no te sonría Si te hago falta, si me necesitas, aquí voy a estar Yo te voy a amar, para toda la vida Tampo, 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 tampo Y este es el rey, el único Pero que bonito, que bonito Tu amor fue el agua que no debí, haber bebido, pero fue así Mientras te amaba con toda el alma, tu te burlabas de mi sentir Lloré mil noches por no olvidar, perdí mis sueños, mi dignidad Perdí la vida por arriesgar, y si te encuentro, te vuelvo a amar Puedes irte a donde quieras que yo te espero, que yo me muero Que te maldigo, pero te quiero No pasa el tiempo si tú no estás Puedes irte a donde quieras que aunque la vida no te sonría Si te hago falta, si me necesitas, aquí voy a estar Yo te voy a amar, para toda la vida Puedes irte a donde quieras que yo te espero, que yo me muero Que te maldigo, pero te quiero No pasa el tiempo si tú no estás Puedes irte a donde quieras que aunque la vida no te sonría Si te hago falta, si me necesitas, aquí voy a estar Yo te voy a amar, para toda la vida Licenciado Carlos Macías Bogosa Y esto es para que lo goce, Jair Benítez Jair Benítez Jair Benítez Jair Benítez Jair Benítez Jair Benítez Jair Benítez